Bueno, en primer lugar le diría que hoy día estoy atendiendo a las personas que están llegando por distintos problemas que se suscitan acá en la provincia. Y yo les diría que la oficina recién nos estamos… vamos a arreglar todo, porque no debe de ser así una oficina como por respeto recibir a las personas que vienen. Vamos a ubicarnos bien, a hacer una oficina de la gobernación como debe de ser. Una vez que el señor Yauri ya entregue el cargo, como debe de ser también, ya nos vamos a ubicar bien. ¿No entregó el cargo todavía aún el señor Yauri? Todavía no ha firmado el acta, porque hay unas cositas que se ha estado arreglando y él tiene que venir. Ayer lo estaba esperando, no ha llegado, pero de repente hoy día lo vamos a llamar para de una vez conversar bien con el señor Yauri. ¿Ha conversado usted antes de que usted pueda asumir también con él? Sí, conversé con él, se acercó a mi casa y dialogamos, conversamos y me dijo que viniera para que me entregue el cargo, pero se suscitó unos casos de que se tenía que entregar como debe de ser, pues en orden. ¿Habrá alguna divergencia, alguna discrepancia? No, 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 discrepancia no ha habido, sino así hemos conversado y le hemos dicho, hemos tenido que apoyar, ver personas que nos apoyen, para codificar todos los libros que él tiene de tal año a tal año. ¿Y le invité a ir a la gobernación? Sí, yo le invité, yo le invité personalmente, pero de repente he tenido que hacer y no ha podido ir. ¿Cuáles son esas primeras acciones que usted piensa adoptar una vez ya que todo se formalice con la entrega y comience de una vez su trabajo? Bueno, yo realizaré esfuerzos en beneficio de la institución, de la buena imagen, no de la institución, de la gobernación. Yo también buscaré promover relaciones internas y externas en bien de la provincia y de los distritos. Respecto al tema de los programas sociales, sabemos que eso también en cierta medida depende de cada oficina coordinar el tema de los programas sociales, como son Pension 65, el FICE, el tema de Caliguarma, entre otros. Así es. Ya voy a coordinar con las personas que están a cargo para ver, fiscalizar más que todo, ver cómo se está desarrollando el tema, los trabajos que vienen realizando y dialogar con ellos y coordinar los días que vamos a tener que fiscalizar, conversar. Un mensaje a la población antes de culminar esta entrevista y esta gestión que usted inicia, doctora. Yo le pediría a la población que me apoye, que verdaderamente que me apoye y vamos a empezar a ordenarnos en Guarmee y hacer cumplir, cumplir lo que nos manda nuestras normas. También yo tendré muchas amistades, muchos amigos acá, yo los quiero a todos, pero voy a cumplir las leyes. La ley es la ley y poner orden. Yo creo que poniendo orden vamos a salir adelante. También vamos a generar un clima de paz social y con fraternidad entre todos los ciudadanos de la provincia de Guarmee y los distritos.